Jajajajaja Jajajajajaja Yes Feliz 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 Cumpleaños Feliz 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 Te deseamos a ti Feliz Cumpleaños A ti Feliz Cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, nena! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que nos cumpla feliz, oh sí! ¡Y que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos siga cumpliendo! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.